Le garantizo que don Fidel Vaya a pesar que tan pobre soy Te garantizo que don Fidel Vaya a pesar que tan pobre soy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy Ay no pierdas la idea Los armarías Que te llevo el camión A montería Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo el camión A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En la luna de miel A Medellín De Cartagena te traigo yo El medallón que usaba un pirata De Cartagena te traigo yo El medallón que usaba un pirata Que la del eso se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacha Que la del eso se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacha Ay no pierdas la idea Ay no pierdas la idea Rosa María Que te llevo en avión A Montería Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo en avión A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En la luna de miel A Medellín Como yo soy de Valledupar La tierra querida de Pedro Castro Como yo soy de Valledupar La tierra querida de Pedro Castro Si quieres también Te enseño a bailar Paseos y merenguas A Montería Si quieres también Te enseño a bailar Paseos y merenguas A Montería Ay no pierdas la idea Rosa María Que te llevo en avión A Montería Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo en avión A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En la luna de miel A Medellín A Montería A Montería A Montería ¡Gracias!